Yo no he sabido nunca de su historia, un día nace allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia Yo no quiero contar lo que observamos, para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles, la lluvia despiñó las escaleras Y un manto de tristeza fue cubriendo, los cerros con sus calles y sus niños Y vino el temporal y la llorista, con su carga de arena y desperdicio Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a mal paraíso Y una vez más el viento, como siempre, vivió la cara de este puerto herido Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo No se puede dejar sin que nos falten, la brea al viento sur los volantiles El pescado de Jaimás que el pistece, nuestro paisaje de la costalera Porque no nací pobre y siempre tuve, un miedo y conseguirme a la pobre Porque no nací pobre y siempre tuve, un miedo y conseguirme a la pobre Porque no nací pobre y siempre tuve, un miedo y conseguirme a la pobre No nací pobre y siempre tuve, un miedo y siempre tuve, un miedo y vooral ¡Gracias! 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 Sultana, cuerpo y maravilla Eres una fuente de manzuita y viente Guardas la sequía Ven, vamos a tocar Aquí somos dueños De todos los sueños que tenemos todos En su bien canto llámame La vida Somos hijos de la tierra Somos hijos de la tierra Amor Somos hijos de la tierra Amor Somos hijos de la tierra ¡Suscríbete al canal!